Los accesorios para el cabello han despertado un amplio y fascinante mundo en este. Y es que la supertendencia de las diademas es algo que se impone con más tendencia. Desde celebridades hasta la familia real no se han resistido a sus encantos. A continuación veremos el poderoso impacto que crean estas en Tu Look. Miles y miles de estilos de diademas y ganchos son las supertendencias de accesorios para cabello que se han impuesto con fuerza para este 2019. Las diademas son consideradas como un clásico infantil. Sin embargo, este año se han convertido en un accesorio sutil y a la vez llamativo, incluso creando versiones de lujo. Las diademas en sus diferentes versiones están creando un look que, según Buck, comienza desde la cabeza hacia abajo y no de los pies hacia arriba. El desfile de modas Primavera-Verano 2019 de Prada sorprendió por incluir muchos escotes y diademas. Y es que lo más fascinante es que existen muchos estilos y formas de estas. Por ejemplo, las diademas Oversize, las cuales son algo pesadas invocando un aire de realeza. Estas añaden un poco de altura y combinan tanto con traje prácticos como con prendas tejidas para los días relajados. Como mencionábamos antes, estas nos trasladan a los estilos de la realeza como en 1995 a Alicia Silverstone. Kate Middleton hace uso de estas en colores neutros, aportándole un toque de elegancia indiscutible. Prada es la prueba de que las diademas Oversize son símbolos de feminidad y son un ejemplo viviente de moda. Desde delicados estilos hasta los más atrevidos, las diademas son la supertendencia para este 2019.